¡Ah! ¡No! ¡Sí! ¡Uh! ¡Hola divinamente! ¡Te veo! Se está llenando la tortilla de arena. ¡Sí! Sí, te veo, te veo. Pues le presento a Javi dejado de bailar. Mira quién baila, ¿no? ¿Dónde? Ustedes van a ser de presentador aquí y me presentaron cómo bailaba y... ¡Ah! ¿Hay un vídeo? ¡Sí! ¡Ah! ¡Más la bancada! ¡Más la bancada! ¡No vas a hacer nada porque es un vídeo! ¡No! ¡Hola! ¿Por qué cuando apuntas a la gente y se queda parada? ¡Un momentito! ¡Aquí están perrocidos! ¿Qué? Fijo. Yo creo que no. Vamos con un perro. No sé si está estoy llenando de una edad. Es exactamente. Un niño y la cumbra. Un chico pequeño. Es un niño y tiene el cumbra. ¡Dios, qué miedo! Sabes que esto lo voy a colgar, ¿no? Vale. ¿Nos vamos a ir ya o todavía no? ¡Kebab! Paula, guarda la tortilla. ¿Guárdala tú? Llamé como yo el puente. ¿El el puente? ¡Hombre! ¡Ah! ¡P***! ¡P***!